Música Si quieres aventura, lánchate a la lectura. Mi nombre es Christopher Julián Valarreso Picoita. Tengo 10 años. Estudio en la unidad educativa Víctor Naranjo Fiaio. Estoy en sexto año de Educación General Básica Paralelo A. Les vengo a compartir un poema sobre la fiesta de la lectura. Un libro es un amigo. Actor María Fernanda Heredia. Un libro es un amigo en el que encontrarás historias fascinantes y muchas cosas más. Y cuando tú lo abras, hallarás imágenes preciosas, palabras diferentes, fascinantes aventuras hermosas. Además, también encontrarás doncellas, piratas y caballeros. Hadas, demonios, paisajes de aquí y allá. Indios, vaqueros, guerreros. Así que no te olvides de tener un libro a mano. Y es que descubrirás que él es como un hermano. No te olvides de participar por la fiesta de la lectura. Recuerden, todo niño que lee será un adulto que piensa. Gracias. 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 Gracias.